Ayúdame Dios mío a poder controlar mi lengua Ay, ayúdame Dios mío a poder controlar mi lengua Peligrosa esto se quiere someter Ay, ayúdame Dios mío a poder controlar mi lengua Ayúdame Dios mío a poder controlar mi lengua Ay, ayúdame Dios mío a poder controlar mi lengua Peligrosa esto se quiere someter Ay, ayúdame Dios mío a poder controlar mi lengua Mi amor, que compre en su metro car Ay, mi amor Dios mío, yo no voy a controlar mi lengua, mi amor Esa gimética no se monta a él Mira, para que no sepa Ni ofrezca los cupones de hermes de su casa Nada, mi amor Mamá no se da Miren, quiero felicitar a todos los actores y actrices Que el pasado viernes fue el día internacional del actor Ay, mi amor Díganmelo a mí Que te voy a convertirme, vean, en esto En esta muchacha de la Vega para el mundo, mi amor Así que felicidades a todos los compañeros Que viva el teatro, que viva la vida, que viva el escenario Que viva las tablas Y arriba, el telón, mi amor Felicidades para todos los actores Que el pasado viernes fue el día internacional del actor, mi amor Miren, hablando de actores, ay, me va a dar Lo digo Lo digo, Carbucia Ustedes, ay, Dios mío Ay, Dios mío, voy a poder controlar mi lengua Ay, Dios mío, Dios mío, voy a poder controlar mi lengua Ay, para que lo sepan, mi amor Para que lo sepan, mi amor Para que lo sepan, como en un veleto Rumbo a llamas, ¿sabes? Pero a mí no me importa que lo sepan Miren, ustedes saben que se celebró en el Comisionado Dominicano de Cultura El sexto Festival Internacional de Teatro ¿Y saben qué? Que la Catiusca y Hollywood fue nominada, mi amor Para que lo sepan, ay, mi amor Felicidades a todos los actores que estuvieron conmigo en esa producción A Raúl Rivera Al director y escritor José Miguel Vaje A Rona Reynoso A Jordania Alcántara A Natanael Hernández A todos los que hicieron posible que esa producción saliera a escena Hay unos cuantos compañeros que también fueron nominados también Nominaron cuatro obras Entre ellas, Castio y Hollywood De Todesca Los Inmigrantes De Dinora Coronado Y Señora de las Nubes Del Teatro Tureiro Y Suicídame Ay, Manuel Villavicencio Me da algo de los 100 mil Ay, no, no Los chelitos, mi amor Y será la entrega de premio el 8 de septiembre En una ceremonia Así que Castio y Hollywood Bueno, mi nada Mira Carlos Hilario también forma parte de ese El fue que hizo la voz del comercial Ajá Ajá, ya lo sabe Ese día lo vamos a montar en una bicicleta para llevarlo, mi amor Porque la jipeta no se monta Yo te lo digo Mi amor Para que lo sepa, mi amor Ay, mi amor Estoy más mala que nunca, mi amor ¿Quién me lo va a decir a mí? De Custupú la venga para el mundo Mi mamá quería que yo fuera bombero Pero en su mente cacajito Mira aquí Una muchacha completa, mi amor Que soy pastor, no te cuides sin chelo No mentum A ver ni harina en tun Ay, filia voluntatua Miren La que sí está voluntatua Es la rubia de América Charitín Goico estuvo por República Dominicana, mi amor Ustedes saben que ella está pasando Por un dolor fuerte Porque él murió Tras su enfermedad, mi amor Y la rubia de América está en San Domingo Buscando un espacio, mi amor Ella mía Aquí me ponen aquí en el telepronto Dije a decir cosas Yo no quiero decir eso de ti, Charitín Yo voy a decir cosas buenas Miren Ella está allá Porque quiere, te sabe, ya Como tener un programa Olvidalo Ay, boca, mi amor Yo he dicho eso Ayúdame a controlar a mi lejos, mi amor Ahí están poniendo una cosa Que yo no voy a leer Yo voy a leer la noticia Cómo va, mi amor Miren Ella hizo una rueda de prensa Para los periodistas dominicanos Y está buscando como un espacio Que ya ella tiene ganado Porque es la rubia de América Charitín Internacional, mi amor Un ícono de mi país Miren Uno que sí siempre está en televisión Ay, me va a bajar Es nuestro amigo El Torito El Torito Tú sabes que ya las clases se iniciaron, mi amor Y el Torito repartió libros y mascotas A los niños pobres Miren las imágenes ahí Embonado, mi amor Eso lo había decido el Torito Más de 10 años Ahora mi pregunta es Carbucia y Omar Ustedes van a votar por el Torito Ay, boca No lo diga, mi amor Eso es para él postularse un día, mi amor A otro cargo más fuerte Eso es Haciendo el camino que el Torito está No me digan nada Yo sé lo que estoy diciendo Eso es para él Para él, mírenlo ahí Dando libros y macotas Y de todo El Torito es un cantante Lo queremos Nuestro amigo Está bien todo Pero eso se llama Construyendo un camino Mi amor Que está el Torito Para que los sepan Miren, ya me están haciendo más señas Que un semáforo Me voy para mi casa, mi amor Porque mis hijos me esperan Recuerda Carbucia y Omar Se van conmigo en la jipeta Y la otra persona Que coja su Wow, eso me he trocado, mi amor Porque no se monta en mi jipeta Síganme en las redes sociales En Facebook Como el ridículo De Octavio de la Rosa, mi amor Y arroba la catiusque, mi amor Cójanme en su boca Hablen de mí Y esta vez no me puedo parar Porque estoy en el mes Ustedes me comprenden, mi amor Córtalo aquí mismo Que si me paro Ya tú sabes lo que pasa, mi amor Ayúdeme Dios mío A poder controlar mi lengua Ayúdeme Dios mío A poder controlar mi lengua